Estaba llegando a la oficina y me encuentro con un amigo de la secundaria que no vivía hace mucho tiempo, imagínese, y por cumplir 39 años en unos días. Y me dice, Adrián, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué te dedicas? Que me interesa ver cómo estás generando lo que gano en un día, incluso 15 días de trabajo, como decís, en una hora. Bueno, te voy a contar lo que hago. Antes que nada, soy Adrián Arbeli, soy trader profesional, hago trading desde el año 2008, pero hago trading a través de lo que es el scalping. El scalping es hacer operaciones en los mercados financieros en segundos o minutos. De esta forma no tienes que estar tanto tiempo frente a la pantalla, no tienes que dedicarle demasiado tiempo y lo más importante es que te da mucho tiempo libre para tu día a día. Ahora, ¿qué es hacer trading en los mercados financieros? Bueno, es encontrar distintos patrones de comportamiento en un activo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el Nasdaq, el Eurodólar, la Libra Dólar, la de Misa que vos quieras. Encontrar distintos patrones de comportamiento en los que nosotros podemos saber qué es lo que probablemente va a ser ese activo. Entonces, cuando vemos este patrón, podemos saber si el precio va a subir o va a bajar y de esa forma operar y ganar. Te voy a mostrar un ejemplo. Como vemos acá, el precio se va moviendo hacia todos lados y ya realmente a veces es muy difícil saber qué es lo que va a ser. Pero el precio va hablando. Fíjense, acá tenemos una tendencia bajista, máximos y mínimos descendentes. Y nosotros sabemos que cuando el precio le cuesta bajar, te lo voy a decir así bien simple, y hace un mínimo mayor al mínimo anterior, es muy probable que el precio vaya a la alza. Entonces, cuando nosotros vemos eso, lo que podemos hacer es hacer una compra acá, cuando el precio rompe el último máximo, que sabemos que el precio es muy probable que vaya hacia arriba y podamos ganar. En este caso acá, fueron aproximadamente unos 8 puntos de ganancia. 8 puntos de ganancia son aproximadamente unos 80 dólares operando un lote estátar. Entonces, puede ganar en unos 6 minutos unos 80 dólares. Entonces, de esa forma nosotros podemos saber cómo se va a comportar el precio y nos podemos anticipar. Eso es hacer trading. Lo importante es obviamente tener los conocimientos. Cualquiera puede hacer trading, sí, cualquiera puede hacer trading, pero hay que tener la metodología correcta para poder ganar.